Ruta 36 del 2024. Circular. Cervera de los Montes. Arroyo Marrupejo. La ruta de hoy nos lleva a la localidad de Cervera de los Montes, donde vamos a realizar una preciosa ruta por cañadas, caminos y senderos, disfrutando de preciosas praderas, entre encinas y como fondo la Sierra de Gregos. ¡Acompáñanos! ¡No te la puedes perder! ¡Suscríbete al canal! 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 Espero os haya sido de vuestro agrado. Y gracias por visualizar y compartir nuestras frutas. ¡Gracias! Ferbera de los Montes 2024 Dale un like, suscríbete, y comparte si crees que es de interés. Gracias.